La imagen, amigos, vuelve a ser en directo desde el Carrasco Don Ténis. Ya están los protagonistas del quinto y decisivo punto en la cancha principal en el estadio. Juan Carlos Fernández del Carrasco Don Ténis, Diego Pérez de espaldas en su pantalla. Javier Frana de frente ahora practicando, efectuando ese ejercicio precalentamiento en la volea. Estamos a solo cinco minutos del comienzo de este último punto. Repasamos, estamos dos iguales en la serie. El viernes a primera hora, Gabriel Marcos derrotó a Diego Pérez. En el segundo turno, Marcelo Filippini dio la igualdad a Uruguay al superar a Javier Frana. Ayer, en una gran actuación del doble uruguayo, Marcelo Filippini y Diego Pérez doblegaron a Javier Frana y Pablo Albano. Y hoy a primera hora, lo que veíamos recién, Gabriel Marcos derrotó a Marcelo Filippini en cuatro set. Acá la presentación de Diego Pérez, nació el 9 de febrero de 1962, aquí en Montevideo. Su peso es 75 kilos, mide un metro 78. Su ranking actual en ATP es 363. Su mejor ranking, 27 en el escalafón del ATP. En el 94 fue campeón de dobles en el Challenger de punta de este junto a Marcelo Filippini. En ese mismo Challenger, en esta temporada, llegó a los cuartos de finales singles. En el 92 fue campeón en Guarujá. En el 86 fue finalista en Buenos Aires, finalista de dobles en París y en Stuttgart. Y llegó a los octavos de final en el torneo más importante del mundo sobre polvo, Ronan Garros. La presentación para Diego Pérez, y aquí Javier Frana. Nació el 25 de diciembre de 1966 en Rafaela, Argentina. Pesa 77 kilos, mide un metro 85. Su ranking actual en ATP, la semana pasada era 88. Esta semana 102, su mejor ranking fue 48. El 10 de enero del 94 es un jugador zurdo. En el 94 llegó a los octavos de final en Ronan Garros, tercera ronda en Wimbledon. En el 93 fue campeón del Challenger de punta del este, campeón del ATP Tour de Santiago de Chile. Finalista en Newport sobre Césped, donde también fue campeón en la modalidad de dobles. Y obtuvo el título de dobles también en Burdeos. Y qué es. ¡Muente! ¡Muente al завar! ¡Muente al aval! ¡Muente al aval! ¡Muente al aval! ¡Muente al aval! Más, Polinesios. Para él, Sala Americana Grupo 1. Sí, compuesto en el lanzamiento global argentino. A la izquierda de la cita, el señor Javier Prana de Argentina. La presentación por parte de Juez de Silla de este encuentro Ariel Friedman para los protagonistas de este encuentro, que Ronald Gómez ahora sí que se cubrió y mucho en la silla del árbitro, el venezolano no acostumbrado a estos fríos en el Caribe. Mucho anecdótico en el fax que comunicaba su arriba a Montevideo, en qué vuelo llegaba Ronald Gómez a la asociación urbana de tenis, allí la imagen para Ariel Friedman, decíamos a Ronald Gómez, decía cuándo llegaba, qué horas y todo, más agregaba, por favor, colocarme dos estufas al lado de la silla de árbitro. Conocedor el hombre de los fríos que se pueden vivir aquí en Montevideo en julio, que de todas maneras en esta Copa Davis no aparecieron y acompañó el tiempo. Allí lo vemos a Ronald Gómez, ahora con un sobre todo, también con una frazada bien pertrechado, el venezolano. Y en su pantalla el número 2 argentino, Javier Frana. Comenzará el partido en el saque Diego Pérez. Y esto me gusta más, en la tribuna frente, en la tribuna que se denomina este, apareció un tambor de aceite y le están pegando muy fuerte los muchachos para alentar a Diego Pérez, quien comenzará sirviendo el partido. ¡Gracias por favor! ¡Gracias por favor! ¡Gracias por favor! ¡Gracias por favor! Toma de la pelota 15-30 Cantó algo tarde el juez de línea en este caso El smash de Leo Pérez saliendo con muchas ganas en este inicio de partido ¡Gracias! 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 Quinto punto y definitorio de esta Copa Davis entre Uruguay y Argentina. En el saque Javier Frana argentino que va adelante en el score 1 a 0. que larga esa pelota 0 a 15 segundo sac excelente la adunción de Diego Pérez 0 a 30 no fue fuerte si fue muy angulada segundo sac este es el paso de Diego en la devolución en ese passing de revés a dos manos brillante Diego Pérez llega exigido y logra un excelente passing paralelo de revés ahí tenemos la reiteración que le da la chance de tener tres breaks a favor 0 a 40 tres posibilidades para quebrar para Uruguay 15-40 al vez perdice a la primera con esa devolución en la faja igual dos chances más para Diego Pérez de quedarse con el cliente servicio de Javier Frana 30-40 ahora es una sola segundo sac segundo sac y Javier Frana también está nervioso están ambos nerviosos y el lógico están definiendo un punto muy importante Diego Pérez que se recupera que quiebra el servicio a Javier Frana un iguales en el primer set y Marcelo que junto a su padre Ronnie Filippini que se coloca en la cabecera para vivir más intensamente este partido para tratar de alentar a Diego 30-0 excelente el saque de Diego 30-0 40-0 le ancha esa pelota y Diego que aprovecha la primer pelota corta para presionar y subir a la red sobre la línea 40-15 fue larga segundo saque que mantiene su saque está delante Uruguay 2-1 en el primero del segundo el último a each having la rupected en el primero la ruedera en el tercero cara que el último y hacer estar feliz en el segundo quizás en el segundo Arequemento � ¡Gracias! Tres errores esforzados para Diego Pérez, cinco de Argentina y el público que se levantaba para festejar, el público que quiere alentar a Diego Pérez está ganando dos a uno el servicio para Prana. ¡Gracias! Dice cero. Fue larga 30 a 0 Y Frana que trata de jugar, trata de mandar continuamente con su drive Diego Pérez más o menos lo ha tenido acurrucado en su revés Lo ha movido y Frana que esquiva y esquiva y trata de seguir mandando con su drive Por la línea 40 a 0 40 a 30 Correción, 40 a 0 40 a 15 Se vinieron mal allí Frana, tenía toda la cancha prácticamente para tocar con esa volea Sí, lo había sacado muy bien, estaba Diego afuera de la cancha Tenía solo que meterla dentro, solo meterla en juego Perfecto, el tiro ganador de Frana con su drive Dos iguales este primer set ¡Vamos! 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 ¡Vamos 20 a 0, hubo el primer servicio de Diego Pérez. 20 a 0. De todas formas es bajo el porcentaje de ciertos con el primer saque, tanto de Diego como de Fran, a 62 y 46% respectivamente. Qué bien que aprovechó, el callejón libre, 40 a 0. Sí, qué bien que aprovechó, se apuró, se metió adentro de la cancha y definió muy bien Diego Pérez. El game para Diego Pérez, Uruguay, 3-2, adelante el de primero. Uruguay, 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 Uruguay. Uruguay, 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 Uruguay ¡Volvimos a Carrasco con esta emotiva definición de la Copa Davis Uruguay-Argentina! Canal 10, la imagen de la Davis, vía satélite para todo el Uruguay, el saque para Javier Frana. ¡Volvimos a Carrasco! 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 ¡Ese es el Diego Pérez que todos queremos ver! ¡Increíble la pelota que alcanza 0.30! y el que todos conocemos, Mauricio, el que puede rendir un poco más o un poco menos técnicamente, pero que deja absolutamente todo en cada pelota. Ese 30. Tiró el globo, no era mala la intención, pero lo hizo prácticamente paralelo. El viento cruzaba muy fuerte por encima de la tribuna y allí la pelota se desplaza muy rápidamente. 30 iguales. Fue muy bien, muy bueno. Y ahí de frana como presionó a Diego Pérez en el contrapié. Sobre la línea, 40 iguales. 30 a 40, es ventaja para Diego Pérez, posibilidad de hoy, la quinta en el partido, la quinta en este set. Y a la pierna caja, a presencia Uruguay. ¡Bien! ¡Bien! ...que queda en la red de Diego Pérez, volvió a quebrar el servicio de Javier Frana en 22 minutos de partido. Y luego, está adelante Uruguay en este primer set. 4-2 en servicio, ahora en manos de Diego Pérez. ¡Bien! ¡Bien! Gracias. Gracias. 15 a 0. Buscamos festeja acá, punto Diego. Otro excelente servicio de Diego Pérez, 30 a 0. ¡Bien! ¡Bien! Y aquí el bullicio es tremendo. ¡Ja, ja, ja ja! 40 a 15 se la jugó en esas redes a dos manos Si, que bien jugado lo estaba Fue muy poquito afuera Era un excelente contrapié Muy bien angulado Por muy poco afuera La presura allí Diego Pérez 40 a 30 ¡Suscríbete! 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 0.15 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 30 iguales presiona bien sobre el segundo saque Javier Farana ahí tenemos la reiteración llegaba muy exigido Diego Pérez la sorpresa de Diego Pérez para servir muy bien sobre el revés de Javier Farana para ir de inmediato a la red para ir a buscar la definición con ese smash y conseguir un nuevo set point el segundo, el primero con su servicio a un punto uruguay de quedarse con el primer parcial ¡Gracias! la banda que jugó a favor de Diego Pérez la besa y es lógico que así sea el 33 minutos de partido allí lo vemos desde otro ángulo la corrida de Diego el set para Uruguay 6 a 3 el 3 el 4 la el 6 el 4 ¡Llevo! 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 En el servicio Javier Farana acaba de ganar el primer set Diego Pérez. Segundo saque. excelente la devolución de Diego Pérez para llevarse con un winner el primer punto de este segundo set 0-15 primer saque 15 iguales, fue muy bueno el saque de Frana con mucho ángulo, con mucha fuerza 15 iguales 30-15 el error directo de Javier Frana el décimo primero del surdo argentino 30 iguales sobre la línea y lo gritó todo el estadio al mejor estilo de fútbol con un gol de Diego Pérez que golazo llegó con todo llegó corriendo y sobre las marchas sacó un passing cruzado espectacular acá lo tenemos en la reiteración 30-40 es posibilidad de break para Uruguay buen primer servicio ahora de Frana para salvar la situación crítica ventaja para Argentina le quedan dudas sobre el pique de esa pelota a Diego Pérez borra el pique fue bueno es ventaja para Argentina otra vez iguales que es mal que le pegó a esa pelota la enganchó con su revés es ventaja para Uruguay es segunda posibilidad de break para Diego Pérez que increíble allí José Luis Damiani que pide al juez de Silla que venga a verificar el pique que tarde que lo cantó que tarde que cantó no sabe ni dónde está el pique no sabe ni dónde está el pique qué increíble el diálogo ahora de Javier Frana con Ariel Friedman el público que se ofusca y es lógico con ese juez de leña y ahora el diálogo entraría el Friedman y Ronald Gómez creo que no caben dudas debería reiterarse tendría que ser un rech exacto reiterarse el punto es ventaja para Uruguay es posibilidad de break se mantiene la chance para Diego Pérez de quedarse con el game de saque de Frana y está la derecha de Diego Pérez para presionar para forzar el error de Javier Frana y en el comienzo del segundo set vuelve a quebrar Diego Pérez está delante Uruguay 6-2-6-3-1-0 Jorge 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 Grital sacá las patadas a ese juez de leña sacá las patadas a ese juez de leña canta tarde y canta mal si no la ve que no la cante porque no va para abajo pero no va para acá cuando va no va para abajo tenemos un güey la imagen del festejo para el quiebre de Diego Pérez en el comienzo del segundo set el primero para Uruguay 6-3 ahora sirve Diego Pérez segundo game de este segundo parcial el primero en el partido de Diego Pérez 15-0 Tomala el juez de silla Ariel Friedman que corrige estuvo bien en esta ocasión también estuvo bien en la anterior Ariel Friedman vale destacarlo se reitera el punto 15-0 segundo saque realmente no apreciamos la ocurrencia del espectador muy festejada por la tribuna 15-0 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 Qué lástima Qué lástima esa pelota Había sido buena la intención Había sido bueno también todo el desarrollo del punto Lo había sacado a frana afuera, muy afuera de la cancha Si pasaba seguro era punto Quizá no hubiera sido necesario ese drop 15-30 El saque sobre el centro de la cancha Sobre el lugar que más le duele a Javier Frana Su revés, después la subida a 30 iguales Como para que no festeje por mucho tiempo, Frana Excelente ¡Vamos con Chile! ¡Bien! ¡Vamos con Chile! ¡Bien! ¡Suscríbete! 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 40 iguales, allí dudó Diego si ir a la red o si quedarse atrás. Se la jugó a contrapié, se la jugó a que Frana fuera a jugar al revés. Frana se quedó en el drive y bueno, contraatacó Frana. ¡Suscríbete! 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 La pelota que queda en la red y es ventaja para Uruguay. ¡Suscríbete! 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 ¡Perfecto! Otra vez el contrapié, el público que se pone de pie, Diego Pérez, que se queda con su del fuego, El saque Uruguay 2, Argentina 0 en el segundo. Frana que sale a cubrir el espacio abierto. Frana que sale a cubrir su revés. Diego que hace la pausa y sin gran violencia pone un excelente win a la contrapieza del drive de Frana. Ahí tenemos la reiteración. Espera. Y a cobrar. El saque para Javier Frana, tercer game de este segundo set. El saque para Javier Frana, tercer game de este segundo. Allí se apuró un sitio. 15 iguales. Muy larga. 30 a 15. Tranquilo. Tranquilo. 40 a 15. Tomala la pelota de Diego. Y hay que ver cómo hablan detrás del banco de Rivera, Horacio de la Peña y el chino Yerossi, el técnico personal de Javier Frana. La pelota que queda en la red, el game para Javier Frana, Uruguay 2, Argentina 1, segundo set. Volvemos a Carrasco, amigos, volvemos a la Copa de Argentina. A la serie entre Uruguay y Argentina están dos iguales, están definiendo Diego Pérez y Javier Frana, primer set para Diego Pérez 6-3. El segundo está adelante, el uruguayo 2 a 1 y ahora tiene el servicio. 2 a 1 arriba Diego Pérez y no solo 2 a 1, sino un quiebre arriba. Con todo el apoyo, con toda la tribuna y con un buen momento, Diego Pérez poniendo todo lo que puede decir. Para levantar envidio a la tribuna, el pase en Poga paralela de Diego Pérez. Brillante, realmente había atacado muy bien Javier Frana con esa pelota allí, en la reiteración se puede apreciar. Pero Diego, todo corazón para ir a buscar esa pelota, 15-0. Aprovecha el ángulo que le da esa pelota, es impresionante lo que lleva. Aprovecha estar afuera de la cancha y meter el passing por la paralela. 30-0, perfecto el servicio. ¡Tiempo, por favor! ¡Tiempo, por favor! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡¿Está! ¡No te vayas! ¡No tienes nubes! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡30 iguales! ¡30 iguales! Y esto es lo que no le conviene, Jorge a Diego, el intercambio prolongado desde el fondo de la cancha. ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Y luego! ¡Tres iguales! Se equivoca el Lidiego El 30-40 es posibilidad de break Para Javier Farana El 30-40 es posibilidad de break Muy buena Jifrana Quiebra el saque Lidiego Pérez Dos iguales en este segundo Y ahora el servicio pasa a manos de Argentina ¡Viva Dios! ¡Viva Dios! Dice cero. 30 a cero. Nos quedan dudas si esa pelota no se iba la que toma en la volea Diego. Sí, creemos que se iba para afuera, pero es difícil en esos momentos darse cuenta. Sin lugar a dudas. Debole a 30 a 15. ¡Aplausos! 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 40-30 40-15 debí decir La pelota que queda en la red El game para Javier Frana Que pasa por primera vez en este segundo set 3-2 Está ganando Argentina Medio bajo pero lo siento Vos avísame cuando le doy paso a ellos Cuando hago primero el duplex Para después pasarle a ellos En la ceremonia Es Los Ángeles, ¿no? Es en Los Ángeles la final, ¿no? Correcto Sí Sí, pero no puedo A ver No, pero está cortada la imagen Con mucha fuerza Ahora Diego Pérez en el servicio 3-2 Estados Unidos 94 Así como la final Entre Brasil y Italia Nosotros ahora seguimos Desde Carrasco 15-0 en el saque de Operes Muy larga esa pelota 30-0 Perfecto 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 El saque del saque Delio Pérez 40-0 Ya estamos en contacto Amigos En directo Con Estados Unidos Con Los Ángeles Con el Rose Bowl Con Juan Carlos Elsa Muy buenas tardes Muy buenas tardes Para ti Así Así es Juan Carlos Aquí también estamos viviendo Con mucha emoción Esta definición de la Copa Davis Esta final de la zona americana Te cuento que están dos partidos iguales Argentina y Uruguay Y Diego Pérez está buscando El punto decisivo El tercero Para darle un triunfo histórico Al tenis celeste 6-3 el primer set Para Diego Pérez Ahora acaba Tú sentiste claramente Lo que es la tribuna Porque Diego Pérez Acaba de mantener su saque Y estamos Tres iguales Seguimos entonces En unos minutos Vamos a tener A Juan Carlos Llegarse a Carlos Muñoz Desde Los Ángeles En Carrasco La presencia Del presidente De la República Oriental Del Uruguay El doctor Luis Alberto La calle Junto A su señora esposa Julia Pou De la calle 15-0 Segundo saque El error de Frana Y 15 iguales El error de Frana Brillante Diego Pérez 15-30 Y la variación De Diego Pérez En este punto Se mete adentro De la cancha Y siempre cuando la pelota Está subiendo Contraataca A Javier Frana Hasta lograr La pelota Lo suficientemente corta Que le permite Subir a la red Y definirlo de allí Excelente Diego Pérez Frente iguales Frente iguales Tunéis El tercero De Javier Frana En el partido Tiene uno Diego Pérez Cuarenta Cuarenta Treinta El tercero El Lobo que se va muy largo Y Javier Frana que mantiene el saque 4-3, gana Argentina en este segundo set ¿Me avisas cuando me tengo que dar paso a ellos? Vamos No escucho nada, no sé si alguien me está hablando ¿Quién? Ah, sí, háblame Más fuerte, por favor, vos no escucho Eber, Eber, espera un minuto Cuando arranquemos desde acá empezame a hablar que yo te sigo escuchando Porque con la tanda no te distingo Seguimos amigos, en directo desde el Carrasco Lontenis El servicio para Diego Pérez Octavo game del segundo set El clásico gesto de pelotas nuevas de Diego Hacia Javier Frana Que bien otra vez Diego Recargando el juego sobre el revés Buscando después la definición sobre el drive De Javier Frana Muy descubierto 15-0 30-0 30-0 30-0 Y ahora un mes de Diego Pérez El segundo en el partido 40-0 Y Diego sigue siendo grande Diego sigue siendo monumental Segundo saque El error de Javier Frana Y Diego Pérez Con facilidad mantiene su game de saque Mantiene su condición El uruguayo Cuatro iguales en este segundo set Todo el peso de la responsabilidad Toda la presión Ahora para Javier Frana En el noveno game De este segundo parcial El público se tiene que sentir Aún mucho más de lo que está haciéndolo ¿Qué le ha hecho por favor? Un momento ¿Qué le ha hecho por favor? ¡Vol! 15-0 Presionó bien Con su drive Javier Frana allí Toma la Toma la Ancha Esa ancha clarísima A pesar de las protestas A pesar de las protestas De Javier Frana Da toda la sensación Que esa pelota Fue ancha Allí va El juez de línea Bello A indicar El pique Allí está La imagen Ariel Friedman Veamos ¿Qué determina El juez de silla Sobre ese pique Nos dio toda la sensación Allí lo tenemos de vuelta Señor director Quedan muchas dudas Quedan muchas dudas Y Ariel Friedman Parece estar dando Malo el pique Fue malo el pique No tenemos Dudas en la sensación Inicial De lo que observamos Las imágenes Decíamos Es muy difícil de apreciar En esa toma Que teníamos Gracias por ver el video Gracias por ver el video